¿Qué hora es? ¿A qué hora irás a clase, jovencita? Ya te había dicho, la clase se canceló porque la profesora de matemáticas tuvo un accidente. Pero ya casi es mediodía. Si te quedas más, vas a perder las demás clases. Ay, qué hermosas están. Kader. Ay, hermana, conozco mi horario mejor que tú, ¿verdad? Por cierto, no ha venido nadie desde que llegué. No has tenido un solo cliente. Hermana, ¿me puedes traer un poco más de té? Sí, pero después de que te lo tomes, ya te vas. Está bien, ¿sí? No, 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 no. Aquí tienes. Hermana, cambié de opinión. Voy a ir a estudiar. Me puse a pensar en lo que dijiste. Nos vemos más tarde. Muy bien. Así el esfuerzo que hacemos no será en vano si estudias así. Como digas. Nos vemos más tarde. Vete con cuidado. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.